Asociación Civil Cultural Roger Vival Roldán Contamos con pasijas Para que puedan llevárselo Artesanías Contamos también con productos como chochos, canchita ¿Qué pasa si está por ahí? La cancha serrana Recuerden que la Asociación Civil Civil Vival Roldán Siempre está trabajando con la alimentación saludable Contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 hacia adelante Recuerden que Roger Vival Roldán Es un maestro universitario Investigador de la identidad cultural De el tiempo del arte comunitario, ancestral y productos orgánicos Para el turismo rural comunitario Así que les invitamos a acercarse por aquí por favor Ya la gente está comprando sus productos En el stand de la Asociación Civil Cultural Roger Vival Roldán Muy buenos días, adelante, pasen el pobre Vamos a hacer un orden entonces ya Presentando a cada uno de los participantes